Hola gente yo soy AXPOWER y estamos en nuevas noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Os voy a resumir lo más rápido posible antes de empezar a ver el trailer que aún no lo he visto Básicamente se anunció ayer trailer de Pokémon Generations Que es básicamente una serie de Pokémon que va a estar en Youtube Os dejaré el enlace en la descripción del trailer para que le echéis un vistazo Y bueno que tiene buena pinta y es como una secuela de Pokémon Origins puede ser Bueno aquí no estoy para hablar de esto simplemente no hice vídeo y quiero dejarlo claro Supuestamente hoy iban a haber noticias de Sol y Luna Pero dijo Nintendo, bueno Pokémon o Game Freak o no sé quién lo dijo Que al final no, que no, nos soldaron 4 imágenes de los Ultraentes Que tampoco he hecho vídeo de ellos creo, o sí, no, no he hecho vídeo Los nuevos Ultraentes y ya está Que teníamos nueva información el 20 de este mes y ya está Y yo ya me he desconectado de internet y ahora pues tenemos un vídeo de 42 segundos Que voy a verlo que seguramente son de los nuevos Ultraentes Y seguramente ya le habrá subido un montón de gente Pero es que ya está desconectado porque ya pensaba Ya no lo van a... ya no van a subir nada Vamos a verlo que se esté aburriendo Llegan más Ultraentes, aquí tenemos a... Uy no tiene grito Ultraente 02 Expansión, que es como un coso enorme Y Ultraente 2 Elegancia, que era Beauty en inglés Aquí los tenemos en el juego que aparecen dependiendo de la versión En la expansión aparece en el Sol y el de Belleza en el Luna Esto es bastante parecido a las imágenes que aparece Y luego viene Tapu Koko para defender a Lola, supongo Del ataque de este Ultraente 2 Expansión o Belleza No hay nada más confirmado, esto ya se había filtrado de la Coro Coro Y no es ninguna novedad Solo que tiene muy buena pinta Voy a volverla a poner Aquí tenemos a la Elegancia Y ahora lo que viene mejor, el gameplay Que aparece como una brecha ahí, como se decía con el Ultraente 1 Una brecha en el cielo, un agujero de gusano, un agujero de cristal, no sé qué es eso El Expansión tiene cuatro piernas Es muy raro, es como una especie de bicho musculoso Los dos son bichos, curiosamente Pero son muy raros No son Pokémon en mi opinión No se podrán capturar Pero, quién sabe, podrán adoptar formas de humanos Seguramente, como ya habrán miles de teorías por YouTube De que el 1 es de Lilia Y bueno, ya hay un montón de vídeos en YouTube Explicando las teorías de que realmente son personas humanas Hasta aquí llega el vídeo Básicamente me quería informaros Y bueno, poco más Si salen nuevas noticias el día 20 Os las traeré al canal Y además, el día 20 también Os tengo una sorpresita preparada Que os va a gustar Yo creo que bastante Una cosita colaborativa Lo dejo ahí Un saludo y hasta la próxima ¡Chao!